hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a este su canal de ayuda humanitaria nombre es oscar montero y el día de hoy traemos un vídeo muy cortico pero muy importante importante porque porque muchas veces hemos estado hablando en este canal acerca de las viviendas gratis que son viviendas gratis para madres cabeza de familia para personas de la tercera edad para desplazados por la violencia les he contado mi historia les he contado cómo es todo el proceso les he mostrado todas las pruebas que consideramos pertinentes para que ustedes vean que el programa todavía existe cómo pueden ser beneficiarios a dónde deben llamar cómo deben inscribirse toda esta información ya las hemos compartido con ustedes en anteriores vídeos por acá arriba les voy a dejar una tarjeta para que ustedes puedan ingresar y ver todos estos vídeos hablando de las viviendas gratis también hemos hablado de otros subsidios de vivienda mi casa ya jóvenes propietarios casa digna vida digna y el día de hoy venimos a compartir con ustedes un comunicado oficial el cual nos hace saber que todavía el programa de las viviendas gratis y de casa digna vida digna sigue muy vigente siguen entregando viviendas para que ustedes no pierdan la fe para que ustedes sigan consultando sigan preguntando para que puedan ser beneficiarios y cumplir el sueño de tener su vivienda propia pues bien nos encontramos en el twitter oficial del doctor jonathan malagón gonzález para quienes no lo conocen él es el ministro de vivienda de colombia y nos dice lo siguiente sábado de resultados en zacamá casanare beneficiamos a 40 familias con la entrega de viviendas gratis en la urbanización manantiales aquí que nos está diciendo que el programa todavía existe que el programa está vigente que deben de hacer ustedes llamar a prosperidad social llamar a la unidad de víctimas para aquellas personas que son desplazados o víctimas por la violencia o directamente con la alcaldía la gobernación de su municipio su departamento y consultar qué proyectos están vigentes qué requisitos les piden qué documentos adicionales deben llevar recuerden que también tienen este nuevo proyecto que están sacando de vivienda rural para el campo que también son viviendas gratis o les entregan subsidios para construir en terrenos propios que ya tenga pero es sólo para el área rural qué más nos dice este tweet también nos dice que realizaron mejoramientos de vivienda en bucaramanga santander soledad entonces aquí nos están mostrando que el programa todavía existe que todos los programas de mejoramiento de vivienda están más fuerte que nunca que todavía siguen entregando estos subsidios que están mejorando todas estas viviendas así que el vídeo de hoy era muy cortico pero queríamos hablar con ustedes que no pierdan la fe muchos nos han escrito que los programas ya no existen que es pura mentira pero como pueden ver todavía siguen entregando estas viviendas todavía siguen entregando estos proyectos de viviendas gratis entonces no pierdan la fe sigan consultando sigan molestando sigan llamando porque el programa todavía está y nosotros queremos ayudarlos a que ustedes cumplan el sueño de tener su casa propia si tienen dudas preguntas inquietudes no las hacen saber en los comentarios y con mucho gusto les vamos a colaborar en lo que esté a nuestro alcance no olviden suscribirse a este canal activar la campanita de notificaciones hasta luego nos veremos en una próxima oportunidad ¡Suscríbete!